Hola, chicos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una clasecita más hoy. Espero que todos se encuentren súper bien. Excelente inicio de semana. Hoy, chicos, pues vamos a tener esa clasecita de español y también de matemáticas. Así que tenemos varias actividades que realizar. Ya tenemos cositas nuevas que aprender. Recordemos que nuestros exámenes pues ya pasaron, ya demostramos lo que hemos aprendido. Entonces, pues ya es tiempo de conocer algo nuevo para seguir integrando más conocimientos a nuestra cabecita. Entonces, pues vamos a comenzar de una vez, chicos, y con nuestra materia con la que nosotros empezaremos es con nuestros números. Recordemos que nuestro último número fue el treinta y cinco que estuvo incluido en nuestro examen. Entonces, el día de hoy vamos a realizar otra actividad más. Sale y para eso, pues vamos a conocer este numerito justamente, el cual se sigue manteniendo el número tres, pero ahora a un ladito ya no está el número cinco, sino que está el número seis. Excelente. ¿Y cómo se llama este número? ¿Será que se llama tres seis? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Treinta y seis. Excelente. ¿Una vez más? Treinta y seis. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer con este numerito treinta y seis es contar hasta ello. Pero por medio de qué vamos a contar. Vemos aquí que hay muchas palmitas de las manos. Recordemos que nuestras manitas en ambas tenemos diez deditos. Entonces, miren aquí cuántas manitas necesitamos de cuántos compañeritos para poder contar desde el uno hasta al nuevo numerito que es treinta y seis. Vamos a ver si todos los deditos que están aquí, pues los necesitamos o si nos va a sobrar algunos, ¿sale? Entonces, vamos mencionando cuando aparezca el número y decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Fíjense aquí que ya se llegamos al número veinte. Ya necesitamos cuatro manitas, es decir, a dos personas, pero pues todavía nos falta para llegar al treinta y seis. Entonces, seguimos contando. Después de veinte está veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Ya comenzamos con esta familia de treinta. Seguimos treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, y treinta y seis. Aquí nos fijamos que ya llegamos al numerito treinta y seis, y justamente nos quedaron algunos deditos vacíos. Sin embargo, necesitamos a cuantos compañeritos. Recordemos que cada uno tenemos dos manitas. Entonces, aquí fue una persona, dos personas, tres personas, y pues lógicamente cuatro personas. Pero de esta manita solamente necesitamos un dedito. Entonces, ahí tenemos treinta y seis. Fíjense que es súper fácil el contarlo, es súper sencillo, y pues ahora lo que vamos a hacer es trazarlo en nuestra libretita. Para eso, necesito que ustedes agarren su lápiz, su libretita de matemáticas, y vamos a trazar este numerito. Para eso, primero comenzamos con el tres, que pues ya lo hemos trazado varias veces desde que iniciamos con este número treinta. Entonces, tenemos tres, que es vueltecita arriba, vueltecita abajo, y el número seis comenzamos desde arriba, bajamos un poquito, y después hacemos un circulito. Es lo único que nosotros vamos a realizar para tener listo el trazo del número treinta y seis. Ahora, a continuación, vamos a escribir el nombre de esta cantidad, que como ya saben, se escribe treinta y, y lo que cambia es la otra palabrita, que en este caso, pues vamos a aprender a escribir seis. Entonces, para escribir treinta, necesito T, R, E, I, N, T, A. Hasta aquí ya tengo treinta. Ahora, separo un poquito, y voy a escribir la letra I, Y. Y, vuelvo a separar, y ahora vamos a escribir seis. Para eso necesito una S, E, I, S. Es todo lo que necesito para tener listo nuestro nombre de nuestro numerito. Es súper, súper sencillito, y esta pues sería nuestra primera actividad como parte del reforzamiento. Pero ahora vamos a realizar otra actividad. Dice, observa y escucha el número que salga del vasito y colócalo en tu libreta. Van a seguir agarrando la libreta de matemáticas, un lapicito. Y para esto, yo aquí tengo, pues, este frasquito que tiene diferentes números. Tiene números desde los básicos, como desde el cero hasta antes del diez, de la familia del diez, del veinte, del treinta, incluido el del día de hoy, que es el treinta y seis. Entonces, voy a ir metiendo la manita en este frasquito, y voy a seleccionar unos números para que ustedes los puedan escribir. Sale, voy a seleccionar cuatro numeritos, los cuales son los que ustedes van a trazar en su libreta. Así que, súper pendientes. Entonces, aquí le voy dando vuelta al frasquito, voy dando vuelta a los papelitos, y voy a sacar uno. A ver, el número que nos salió es el número veinticinco. Veinticinco. ¿Cuál sería ese número veinticinco? Se los acerco un poquito. Es justamente el dos con el cinco. Dos con cinco, veinticinco. Entonces, aquí tenemos el número veinticinco. Vamos a hacer a un lado este numerito para que ya no se vuelva a repetir. Y seguimos dando vueltas, damos vueltas, damos vueltas, y vamos con el segundo numerito. Ahora, el siguiente papelito, súper fácil, chicos. Está súper, súper fácil. Este numerito es uno de los básicos, así que no les debe de dar trabajo. Y es justamente el número cuatro. Número cuatro, aquí está, miren, el numerito cuatro. Aquí tenemos al número cuatro, que es súper sencillo de trazar. Aquí está este numerito cuatro. Entonces, ya salió uno de la familia del veinte y uno de los básicos. Seguimos dando vueltas, vamos con el tercer papelito. Damos vueltas. Yo digo que este. A ver, vamos a ver. Ah, igual súper fácil. Uno de los básicos. Es este, el numerito cinco. Número cinco. Todos escribimos el numerito cinco. Y vamos por el último número. Dan vuelta los papelitos, dan vuelta. Y quiere elegir este. Que igual es súper sencillo. De hecho, es el que comienza en las familias y es el diez. Número diez. Escribimos el numerito diez. Pero, pues, este sí está aquí. Pero por si acaso no sale, ¿verdad? Mejor, pues, se los voy a decir así verbalmente. Entonces, pues, van a escribir el número treinta y seis. Númerito treinta y seis. El cual, pues, es justamente el que aprendimos el día de hoy. Y pueden ver que con esta sencillita actividad reforzamos el nuevo numerito. Y también los vistos en clasecitas pasadas. De hecho, ustedes les pueden hacer este tipo de jueguitos ahí en casita. Pueden poner en este vasito, en un botecito, papelitos con números ya trabajados. Letras para ver si también ustedes se van acordando. Y conforme vayan saliendo, pues, ustedes los van colocando en su libretita. Entonces, pues, así es como prácticamente nosotros podemos reforzar. Y, pues, esta es una actividad un poquito distinta. La cual, pues, como pueden ver, es súper fácil de hacer. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a nuestra clasecita de español. Y en esta clase estamos viendo el abecedario. Este abecedario, pues, es justamente este que tenemos aquí. Esta letrita es la nueva que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver si alguno de ustedes lo conocen. Entonces, aquí tenemos a esta letra. ¿Alguien de casualidad sabe cómo se llama? Perfecto. Es la letra doble U o también es conocida como doble V. Como ustedes recordarían, ya vimos la letra U y también ya vimos la letra V. Se le dice doble, ¿por qué? Porque, pues, como su nombre lo dice, aparece dos veces esta juntita. Algunos lo escriben, pues, de esta manera, que es como dos veces V. Por eso se dice doble V. O también puede ser redondita en la partecita de abajo, que igual es correcto. Y por eso se le dice doble U. Entonces, esta es la doble V o la doble U, la cual, como ustedes pueden ver, se escribe exactamente igual en mayúscula y en minúscula. Y lo único que cambia es su tamaño. Una es más grande y la otra es más pequeña. Algunas imágenes que comienzan con ella, por ejemplo, viene siendo que esto representa al Wi-Fi. También esto, que es un riquísimo Waffles. Esto, que es el símbolo de WhatsApp, que muchos conocen. Y aquí, pues, es un lindo personaje. Es Winnie Pooh. Entre muchísimas cosas más que comienzan con esta letrita. Entonces, acá tenemos esta letra, que como ya les mencioné, es llamada como doble V o doble U. ¡Excelente! ¡Súper fácil! Entonces, vamos a trazar justamente estas letritas, que como les digo, yo aquí, por ejemplo, le puse las dos Bs juntas, y es doble V. Pero si ustedes no quieren hacer piquito acá en la parte de abajo y quieren hacerlo más redondito, entonces, pues, ya sería como la representación de una doble U, el cual es exactamente igual. Si yo algún día en alguna clase les pregunto, ¿cómo se llama esta letra? Y algunos me contestan, es doble V, otros me contestan, es doble U, los dos están en lo correcto. Es conocida como cualquiera de esas dos formas. Entonces, vamos a empezar así como trazamos la B, piquito para abajo y piquito para arriba. Aquí ya hubiéramos terminado. Pero, vamos a volver a bajar y volver a subir. Es esto por eso que se conoce como doble V, porque lo escribimos, pues, dos veces. Y ahora en minúsculas se fijarán que es exactamente igual. Bajo, subo, bajo y subo. Súper fácil, ¿verdad? Yo sé que a ustedes igual, pues, está siendo súper facilita esta actividad. Pero, pues, no es lo único que vamos a ver hoy, sino que vamos a ver algunas de las sílabas que comienzan con esta letrita. Las primeras que vamos a combinar hoy serán con A, E, I. Como, por ejemplo, doble U con A, escuchen cómo suena. Suena, guá, guá. Entonces, aquí tenemos en mayúscula y en minúscula. Recordemos, suena, guá. Doble U con E suena, gué, gué. Aquí está mayúscula y minúscula. ¿Cómo suena? Gué, perfecto. Entonces, tenemos guá, gué. Ahora, doble U con I. Uy, uy. Entonces, aquí ponemos mayúscula y minúscula. Recordemos una vez más. Guá, gué, guí. Del otro lado. Guá, gué, guí. Sí, excelente. Pero para que ustedes tengan una mayor comprensión de estas sílabas, pues vamos a ver algunas cositas que comienzan con ella. Por ejemplo, con guá, comienza este lugar que se llama Walmart. Excelente. También tenemos esto que ya habíamos visto anteriormente, que son unos ricos waffles. Entonces, estas imágenes que comienzan con la sílaba guá. Después tenemos la sílaba guá. Vamos a ver que comienza con gué. Y viene siendo esta que es una webcam. Y también tenemos a esta niña que se llama Wendy. Perfecto. Y por último, pues ahora ya tenemos guá, gué. Nos falta guí. Perfecto. Con guí empieza Winnie Pooh. Y también comienza este símbolo que ya habíamos visto también, que es Wi-Fi. Que aunque ustedes dirán, pero si no está diciendo Wi al principio. Sin embargo, la escritura, pues es con Wi. Por eso igual se les está mostrando algunas imágenes. Porque mayormente con esta letra no hay muchas cositas que comiencen. De hecho, hay algunas sílabas que no tienen palabras que nosotros escuchamos comúnmente que comiencen con ella. Entonces, por eso es muy importante prestar atención. Porque lo importante, pues, es conocerlo, realizar nuestras actividades con ello. Y también, pues, poco a poco vamos a ir teniendo muchos más ejemplos. Entonces, por eso les digo, algunas cositas nos pueden llegar como a confundir. Porque mayormente con esta sílabas, pues, como que las mayorías de las cosas son en inglés. O sea, sí las contienen, pero en inglés. No tanto como nosotros conocemos en español. Entonces, por eso igual, pues, estuve buscando algunas cositas que ustedes sí llegan a entender y no se vayan a estar confundiendo. Entonces, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a reforzar cada una de estas sílabas? Por ejemplo, aquí tenemos, pues, tres imágenes y del otro lado tenemos tres palabritas. Vamos a unir con una línea la palabra con su imagen. Primero, chicos, pues aquí esto quiere representar como agua. Entonces, agua, mojado, que viene siendo water. Water. Por eso les digo que no hay muchas cosas igual, así como que ustedes puedan comprender súper bien. Porque algunas, pues, son en inglés. Sin embargo, igual nos súper ayudan. ¿Por qué? Porque, pues, nos estamos aprendiendo cositas nuevas. Tal vez no las conocemos en español, pero, pues, estamos conociendo algo nuevo en inglés. Entonces, aquí tenemos water. ¿Cuál de estas será? Comienza con wa. ¿Será que la primera, la segunda o la tercera? La segunda. Excelente. Entonces, vamos a unir water. Después tenemos este, que, pues, sí, lo súper conocemos, que es un riquísimo. Sandwich. Sandwich. Perfecto. Esta, pues, como ustedes verán, no comienza ni con we, ni con we, que es la que nos falta, sino que comienza con sa. Entonces, ¿cuál de estas dos comienza con sa? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Perfecto. Y nos podemos percatar que justamente en medio tiene we. Entonces, pues, es así como se pueden poner los ejemplos, porque, como les digo, las cositas que comienzan con ellas a veces están en inglés. Entonces, pues, es un poquito como que más comprensible si están en la partecita de medio, siempre y cuando lo contengan, está excelente. Entonces, ponemos el sandwich con su respectiva línea y uniéndola. Y después, por último, pues, tenemos aquí una webcam. Webcam. ¿Con cuál será? Comienza, chicos. Con we. We o we. Webcam. We. Perfecto. ¿En dónde estará we? Pues, es la única que nos queda, que está en la partecita de arriba. Excelente. Entonces, pues, aquí ya tenemos cada una de estos chicos, que fue súper, súper facilito realizarlo. Sin embargo, no va a ser lo único que vamos a hacer, sino que vamos a realizar nuestra página 71 de español. Bueno, ya en nuestro librito de español vamos a encontrar justamente esto, en donde nos piden algo súper sencillo, que es escribir la letra W para completar cada una de las palabras. La primera letra que nosotros vamos a escribir, pues, es la de en medio, que viene siendo la más grande, la W, la W. Y después vamos a completar cada una de estas palabritas. Pero, pues, antes de que ustedes se pongan a trazar esta letrita, pues, les voy a leer qué es lo que dice cada uno. Sin embargo, pues, tenemos un dibujito en la partecita de abajo, lo cual nos da un mayor entendimiento. Por ejemplo, ¿esto qué es? Waffles. Y justamente aquí dice Waffles. Bien, entonces, colocamos nuestra letra W. ¿Esto qué será, chicos? Un walkie-talkie. Perfecto. Sin embargo, si ustedes escuchan la pronunciación con lo que se escribe, pues, ustedes dirán, bueno, comienza con W. Porque estamos diciendo walkie-talkie. Sin embargo, este comienza con W. Entonces, vamos a colocar aquí la letra W. Por eso les digo, tienen que ser muy observadores escuchar, pero es muy importante ver. Porque si solo escuchamos, nos podemos llegar como que a confundir. Entonces, es muy importante prestar atención en todo momento. Después, aquí tenemos a un dino que se llama Waldo. Waldo. Entonces, colocamos aquí su letrita W. Y por último, este ya deben saber qué es, chicos, porque ya apareció varias veces el día de hoy. ¿Cómo se llama? Wi-Fi. Excelente. El cual se escribe Wi-Fi. Y entonces, vamos a completar aquí nuestra letrita W. Y así es como tenemos nuestras actividades del día de hoy. Las cuales son súper, súper sencillitas, chicos. Y pues ahora llegó el momento de pasar a nuestra clasesita del martes. Que como ustedes ya saben, les doy una pequeña introducción. Y aquí, pues también les dejo su listita de tareas que tienen que realizar. En esta clasesita del martes, lo único que vamos a ver son las sílabas que nos faltaron de la letra W. En este caso, por ejemplo, pues ustedes ya conocen con A, E, I. Nos faltaría con O y con U. A ver, primero vamos a recordar juntos las primeras tres que ya debemos de tener claro. Entonces, tenemos W con A, W, perfecto. Mayúscula y minúscula. W con E, W, muy bien. Y ahora W con I, W, excelente. Repetimos estas tres que ya debemos de saber. Se llaman W, W, W. Oye, ahora vamos con las dos nuevas. Tengo W con O, W, perfecto. W, mayúscula, W, minúscula. Y por último, W con U, W, W, en mayúscula y minúscula. Vamos a reforzar todas, ¿vale? Vamos a repasar. Decimos WA, W, W, WI, WO, WU. Del otro lado, WA, W, WI, WO, WU. Excelente, chicos. Súper bien que están realizando su trabajo del día de hoy. Entonces, pues aquí ya tenemos listas a estas cinco. Ahora, presten mucha atención en lo que les voy a decir a continuación. Normalmente yo les mostraría lo que vienen siendo las nuevas, que es W, W, WU. Pero pasa exactamente como pasó el día de ayer, que la mayoría de las cosas están en inglés. Entonces, pudiera ser que no sea algo común escucharlo. Recuerden que cuando yo les presento imágenes, les presento cositas que ustedes puedan identificar en su vida diaria y que ustedes pues vayan mencionando comúnmente, que lo mencionen muchísimo durante el día, para que pues poco a poco lo vayan ustedes relacionando con esto. Sin embargo, esta letra es un poquito especial, es un poquito diferente, porque como les digo, las cositas, la mayoría de las cosas comienzan con esta, pero en inglés. Entonces, es algo que no escuchamos muy comúnmente. Sin embargo, aquí pues sí hay uno que pueden identificar y los otros, la verdad, no se los puse para no confundirlos. Recuerden que estas clasesitas es para que ustedes aprendan, para que ustedes lo puedan entender muy bien. Y si yo los voy revolviendo como de estos idiomas en los cuales se menciona de una forma, pero se escribe de otra, entonces aquí nos podemos confundir un poquito. Entonces, por eso solamente les voy a presentar el de, ¿cómo se llama? Uo, perfecto. Y este es Wudi, Wudi, que sin embargo, como ustedes pueden escuchar, cambia un poco la tonalidad. Sin embargo, aquí pues este nombrecito inicia con Uo. Y después, pues aquí les presento a la Uo, que realmente, ni estando en medio, ni estando al principio, hay palabritas que ustedes logren escuchar o que se pueden entender muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestras actividades del día de hoy? Que son súper, súper facilitas. Vamos a reforzar, y de esta manera, para no confundirnos e identificar las sílabas, que es lo que más me importa que ustedes hagan, es que vamos a agarrar nuestro color café, y vamos a trazar la sílaba Uo, y con nuestro color naranja vamos a trazar la sílaba Uo. Bueno, esta va a ser la tarellita de estas dos sílabas para identificarlo, ¿sale? Después, nuestra siguiente tarellita será buscar en esta sopa de letras las palabritas que tenemos aquí en un lado, que como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos con Ua, tenemos con Ue, tenemos con Ui, y tenemos con Uo. No tenemos con Uo, porque como les dije, a veces nos podemos como que confundir en lugar de ayudarnos. Entonces, pues por eso estamos haciendo el reforzamiento de la escritura en esta parte, porque siempre es muy, muy importante reforzar, pero siempre hay que buscar ciertas técnicas que sí, en realidad, nos puedan ayudar. Entonces, por el día de hoy, son esas dos tarellitas que tendrán que realizar, son los trazos de las dos nuevas sílabas, y también el buscar esas palabritas en la sopa de letras. Una vez que ustedes hayan realizado todo eso, chicos, pues podemos decir que hemos terminado con esa clasesita de hoy, y nos dicen, eres increíble. Entonces, chicos, pues así llegamos a la partecita final de esa clase. Espero que les haya gustado demasiado. Recuerden que este, por ser una letrita, pues diferente, es muy importante, como siempre les digo, es importante reforzar, pero sin embargo, con esta letra en específico es importante reforzar muchísimo más. Entonces, pues hasta aquí llegamos, chicos, yo hasta aquí les mando un cuartísimo abrazo. Cualquier duda que ustedes tengan, saben que me pueden escribir en el transcurso del día, y pues yo estoy súper, súper feliz haciendo todos estos videitos para ustedes, para que ustedes sigan aprendiendo súper bien, y aprendan muchísimo más ahí en casita. Entonces, chicos, cuídense muchísimo, espero verlos en una próxima clase. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!